A esta chiquita que, recordemos, desapareció cerca de las 7 de la tarde del martes. Ella salió de su casa. Nosotros donde estamos trabajando ahora es una casa de la familia. Están todos reunidos en este lugar. No es la vivienda donde estaba ella, de la cual salió entonces en un remis. Se tomó un remis. Su madre no sabía a dónde iba y entonces ella desapareció. Ya sabían cómo estaba vestida. Comenzaron a buscarla con esa descripción física que habían hecho. Y finalmente, bueno, en esa búsqueda les llegó el dato del remisero. Justamente a dónde la había llevado. Y ahí comenzaron a sospechar directamente contra la persona que ahora está detenida. De apellido Garay. Este hombre de 56 años. Al que conocían en realidad. Y al que ahora siguen acusando de ser un hombre que regenteaba con otras personas un prostíbulo. Que explotaba sexualmente a menores de edad. Y pasaron los días. Y finalmente ayer se conoció lamentablemente el hallazgo del cuerpo de la víctima. Enterrado en una casa de fin de semana de un hombre que no tiene absolutamente nada que ver con esta historia. Pero que, bueno, este acusado trabajaba como empleado de mantenimiento de esa vivienda en la cual enterró el cuerpo de la víctima. Y la causa de la muerte habla de un paro cardiorrespiratorio traumático. Hemorragia cerebral masiva. Con múltiples fracturas. Con hundimiento de cráneo. Sin signos de violencia sexual. En resumen, fue atacada a golpes. A golpes fundamentalmente en la cabeza que le provocaron la muerte. El paro cardiorrespiratorio. Pero también hablan de que no hay signos de abuso. Bueno, esto no significa que el objetivo no fuera justamente el abuso sexual por parte del acusado. Del atacante. Pero también le preguntamos a Débora esto de que. Él habrá querido abusar de su hija. O en realidad quiso explotarla sexualmente como hacía. Como dicen en esta zona. Con otras chicas. Y entonces ella se resistió. Porque además ella, como dice su madre, tenía un carácter fuerte. No se iba a dejar sobrepasar por nadie. Y entonces en ese marco seguramente se resistió. Y por eso fue atacada a golpes. Fue asesinada. Y después todavía lo que no está claro. Tampoco está claro dónde ocurrió todo esto. Se presume que es en la casa del acusado. Cómo, de qué manera trasladó el cuerpo de la víctima a este hombre. Hacia el lugar donde finalmente lo enterró. Lo cierto es que llegaron los bomberos, los investigadores, la policía científica. Encontró el cuerpo de la víctima. Detuvieron a este hombre. Las pruebas son muy contundentes en su contra. Acabamos de conocer entonces también ahora. Que finalmente se va a dar este velatorio que tanto quería la familia. Que no podían porque es una familia humilde. Que no tiene dinero para pagarlo. Pero bueno, ahora sí lo van a poder hacer. Y hoy a las 6 de la tarde hay una marcha. Hay una manifestación, movilización por parte de la familia. Y los amigos de la víctima. Y todo aquel vecino que quiera acercarse a la puerta de la comisaría. Donde se van a manifestar. Gracias. 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 Gracias.